Gracias señor, pero traigo los espantios, solamente una vez, yeah! Solamente Orades, también la vida, Solamente Orades, en la vida. Una vez, nada más, en mi vuelto breve una esperanza. La esperanza que logra el camino de mi ciudad. Una vez, nada más, si entra en el alma. Con la dulce total, renunciación. Y cuando ves el milagro de alisar, el rodeo de algo la pasé. Hay cabanas de fiesta, que hay que tratar en el corazón. Una vez, nada más, en mi vuelto premio la esperanza. La esperanza que logra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, si entra en el alma. Con la dulce total, renunciación. La esperanza que logra el camino de mi ciudad. La esperanza que logra el camino de mi ciudad. En el corazón. ¡Suscríbete al canal!